Y son unas jornadas apasionantes, porque no va a haber democracia en nuestro país mientras no consigamos recuperar la verdad, la justicia y la recuperación plena de nuestra memoria democrática, de nuestra memoria histórica. Hoy se ha negado por parte de los distintos gobiernos haber cumplido con el papel fundamental que deberían haber hecho los gobiernos legítimos. Y era que son los gobiernos legítimos elegidos por el pueblo los que deberían haber sido la punta de lanza, los que deberían ser los responsables de haber restituido todo el desastre, todo ese genocidio, todos esos crímenes de lesa humanidad, todo ese daño inmenso que se le hizo a la sociedad española por el franquismo, por un gobierno ilegítimo, levantado contra el gobierno legítimo de la República, bien, pues era un gobierno legítimo y elegido democráticamente quien debería haber abanderado la restitución plena de todas las víctimas del franquismo. Esto no se ha hecho hasta ahora por parte de ningún gobierno y aquí en Andalucía, hoy se trata en las jornadas y se va a ver y se desarrollará lo que es la visión que tiene nuestra organización en Andalucía que ha llevado un anteproyecto de ley al Consejo de Gobierno de Recuperación de la Memoria Histórica. Esperemos que vea la luz finalmente en todo el trámite parlamentario y que lo que empieza hoy en Andalucía se pueda extender al conjunto del Estado para que la verdad, la justicia y la reparación de nuestra memoria histórica vea definitivamente la luz, porque no va a haber democracia plena en España mientras no se restituya la memoria democrática, la memoria histórica de todo lo que significó el pasado histórico y el pasado de los republicanos y republicanas que seguimos, repito, reivindicando esa memoria.